A todas, a todos por estar, por interesarse en este programa que tenemos en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Perdón, hice llegar una presentación. Cómo no, doctor, ahorita la presentamos. Excelente, gracias. Este programa de rotatorio en salud mental surge como una necesidad que tenemos en la actualidad en la medicina, en el ejercicio de la medicina, que es también atendernos de la salud mental. Yo creo que hay un antes y un después de la pandemia de COVID y posterior a la pandemia de COVID hemos visto cómo las personas tienen más problemas de salud mental, como también las personas que padecían ya un problema de salud mental, esto los hacía más vulnerables a enfermar de mayor gravedad o enfermar y tener más complicaciones. Y de ahí que surja este servicio social como una respuesta para preparar médicos no psiquiatras formados con una formación sólida en la atención de padecimientos de salud mental. Entonces, el servicio social rotatorio que tenemos en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental se compone de varias rotaciones. La siguiente, por favor. En el servicio social rotatorio tenemos que la modalidad es por vinculación, que el ciclo se iniciará el 1 de febrero del 2024 y terminará el 31 de enero del 2025. Tenemos 12 plazas disponibles con 6 rotaciones. Las rotaciones se dan en diferentes instituciones. Tenemos convenio con el Instituto Nacional de Psiquiatría en donde los pasantes van y rotan por el servicio de atención psiquiátrica continua, que es como un servicio para recibir pacientes que llegan ahí en crisis. También con el Nacional de Psiquiatría, los pasantes, los médicos pasantes, rotan por el Centro de Salud Mental y Adicciones a la Comunidad, conocido como CESAMAC, que está en el centro. Es una clínica comunitaria. Después también tenemos otra rotación en el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Bueno, ahí tenemos dos rotaciones. Una de ellas es en el servicio de consulta externa y servicio de urgencias. Es un mes en consulta externa y un mes en urgencias. Y hay otra rotación también en el Fray Bernardino Álvarez, que es una rotación por psicogeriatría. Y después otra rotación que tenemos con el Hospital Juan N. Navarro, el Hospital Psiquiátrico Infantil, que rotan por la consulta externa. Y finalmente la rotación seis es en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. La idea es que el pasante, el médico pasante, pueda rotar por los servicios de psiquiatría desde la infancia, la adolescencia, la juventud, que es la edad adulta joven, que es lo que hacemos aquí en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Y vean el resto de las etapas de la vida y terminando por psicogeriatría. Es decir, con una formación a lo largo de la vida en salud mental, que puedan ver las diferentes psicopatologías y cómo se presentan. Eso es lo que buscamos. La siguiente, por favor. Como ustedes van a ver, como están viendo, es una rotación, van a rotar por instituciones que tienen un renombre y una calidad en la atención de pacientes y que en un momento dado, cada una de las rotaciones son muy enriquecedoras en la formación del médico. La siguiente, por favor. Bueno, si no se puede la siguiente. Ah, bueno, aquí. El objetivo que tiene el programa, pues dentro de todo, es que el médico pasante lleve actividades y conozca las actividades de promoción, prevención, detección temprana, manejo inicial y derivación oportuna cuando se enfrente a pacientes que tienen problemas de salud mental. Que los aprenda a reconocer, que aprenda a saber qué va a hacer y los pueda canalizar adecuadamente cuando se requiera. Muchas veces el médico general en la actualidad, en cuanto vea a un paciente que tiene un problema de salud mental, lo quiere derivar los servicios de especialidad. Cuando el manejo primario, pues es como muchas otras enfermedades, en el consultorio de primer nivel y solo en aquellos casos más complicados es que tienen que ser canalizados a un tercer nivel de atención. La siguiente, por favor. ¿Qué estamos buscando de los médicos pasantes que tengan interés en temas de la salud mental, los aspirantes que tengan interés en salud mental y cuidado integral de los pacientes? Que vean precisamente la salud mental como algo que no solo es de los psiquiatras, los psicólogos, sino que está en cada uno de nuestros pacientes. Y bueno, y en cada uno de nosotros. Gusto por la actualización continua en conocimientos médicos y capacidad. Eso sí es muy importante, la capacidad de escucha, compromiso y sensibilidad con los pacientes. Si no les gusta escuchar a los pacientes, pues ahí sí va a ser muy difícil que saquen provecho de estas rotaciones. La siguiente, por favor. ¿Qué actividades realizan los médicos pasantes? Bueno, aquí en la diapositiva tenemos algunas, pero ahorita su compañera que está terminando el servicio social, la doctora Laura Jiménez, les platicará un poco qué es lo que ha ido haciendo, qué es lo que han ido obteniendo en cada una de las rotaciones. La siguiente, por favor. ¿Qué días tenemos que tiene que cumplir el médico pasante? Las rotaciones son de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Y en cuanto al cronograma de rotaciones, son rotaciones de dos meses por seis servicios, y se contemplan dos periodos vacacionales que coinciden con las vacaciones, con parte de las vacaciones de la UNAM. Esto lo hicimos así para que, si ustedes presentan algún problema durante una rotación, sepamos que hay alguien aquí en el departamento que puede darles respuesta, o que pueda estar en la facultad y que puedan darles respuesta. Entonces, por eso, las vacaciones... Pero no son tres semanas, como los que están en la UNAM, sino que son de dos semanas. La siguiente, por favor. Creo que con esta diapositiva termino mi presentación. Yo quiero dar paso a la doctora Laura Jiménez, que han estado haciendo su servicio social este año, para que nos platique su experiencia. Hola, buenos días. ¿Se me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Ok, yo soy Laura Jiménez Ruiz, soy médico pasante del servicio social. Ahorita, pues ya estoy a tres meses de terminar el servicio. Y pues me gustaría comentarles un poquito más acerca de este programa que se creó este año. Bueno, pues ya estoy a tres meses de terminar el servicio. Y bueno, como ya les había comentado el doctor Benjamín Guerrero, pues él es el tutor de este programa. La siguiente, por favor. Ok, bueno, voy a contar sobre mi experiencia. En el primer hospital que yo roté, es en el hospital Navarro, que es un hospital psiquiátrico. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos diferentes actividades. Principalmente somos doce, actualmente somos doce médicos pasantes. Estamos dos en cada área. Rotamos en seis áreas diferentes. La primera, aquí en el hospital psiquiátrico, estamos en la consulta externa, en la clínica de conducta. Aquí vamos a ver, principalmente vemos a niños con trastorno por déficit de atención, pacientes con trastorno por estrés postraumático, algún trastorno negativista desafiante. Y bueno, está bastante interesante esta consulta. Estamos con una doctora adscrita, que es biopsiquiatra. Y en el otro, en la otra área, es del departamento de urgencias. Es en donde estamos viendo la parte de triage. O sea, los pacientes que vienen por primera vez a una valoración o a siguientes valoraciones, ya sea que tengan alguna conducta de riesgo o para valorarlos por primera vez. También estamos en el área de pre-consulta, que aquí vemos justo a los pacientes que pasamos de triage para valorarlos, para ver como qué prosigue, si se quedan, si se pueden hospitalizar o si se les manda a alguna otra clínica. Entonces, está bastante interesante. En las clases, en mi caso, yo tenía los días martes y los días jueves había sesiones académicas en donde residentes pueden dar algún tema de psiquiatría o presentaban algún libro o alguna tesis. Aquí estuvimos durante dos meses. En consulta externa, un mes. Y en el departamento de urgencias, otro mes. La siguiente, por favor. Mi siguiente rotación fue en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino. Bueno, aquí rotamos igualmente en dos áreas. Principalmente es en el departamento de psicogeriatría. Aquí hay tres clínicas. Una se llama neurocognitivos, en donde vemos a pacientes con alguna demencia, con alguna enfermedad de Alzheimer o con enfermedad de Parkinson. En la clínica de afectivos, pues vemos a pacientes que tienen ansiedad, depresión o algún trastorno de personalidad. Y hay otra clínica en donde se ven pacientes con trastorno bipolar y con esquizofrenia. La verdad, este servicio a mí me gustó muchísimo. Está muy completo. También rotan residentes de geriatría. Entonces, pues como que es una valoración bastante completa del paciente, del adulto mayor. Y bueno, aquí yo asistí a clases los días lunes con los residentes. Y pues eran impartidas igualmente por ellos o por algún adscrito. La siguiente, por favor. Ok. En las otras dos áreas que rotamos, fue en urgencias. Que aquí estábamos en el área de observación, en donde veíamos a los pacientes que habían ingresado en ese momento. Este era a pie de cama, pues leíamos el ingreso del paciente, pues hacíamos muchas más preguntas, hacíamos examen mental, exploración neurológica. Y pues se llegaban a hacer notas de los pacientes. Aquí fue una duración de un mes y en el siguiente servicio, que fue en USEP, que es una unidad de cuidados especiales psiquiátricos. Aquí, pues hacíamos igualmente pase de visita. Aquí hay pacientes como más graves o pacientes que tienen alguna otra comorbilidad. Entonces, pues se hacen interconsultas con los residentes de urgencias, con medicina interna o incluso se trasladan a pacientes hospitales generales por la situación en la que están, pero también necesitan atención psiquiátrica. Aquí la verdad está bastante completo el servicio y también estuvimos durante un mes. Ok, mi siguiente rotación fue en el departamento de psiquiatría, ahí en la facultad de medicina. Aquí es de nuestras actividades, principalmente es elaborar historias clínicas igualmente y hacemos prevaloraciones de los pacientes. En nuestro caso, en este programa, vemos alumnos únicamente de la facultad de medicina. Como ustedes sabrán, pues ha subido demasiado la demanda de la atención, entonces es un servicio que está bastante lleno y pues hay muchos pacientes a los que podemos ir ayudando. Aquí, aparte de hacerles las historias, pues vemos más o menos el diagnóstico, lo referimos con algún psiquiatra igual de ahí del departamento o también les presentamos los talleres que se imparten en la facultad. En nuestro caso tenemos, en los días lunes asistíamos a la sesión de casos clínicos y los días viernes había clases igualmente de algún tema psiquiátrico. Aquí estuvimos igualmente durante dos meses. En el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, aquí igualmente son dos rotaciones diferentes. Estamos en CESAMAC, este es un centro igual forma parte del instituto, pero está ubicado en otro lado. Aquí hacemos igualmente historias clínicas y además rotamos en consulta con las psiquiatras e incluso en psicología estamos. Está muy interesante este servicio, me gusta mucho porque nosotros somos los que estamos como, siempre estamos supervisados, pero nosotros somos los que empezamos como a ver como esta parte del diagnóstico, a conocer al paciente. La verdad es que está muy completo, vemos muchas patologías, vemos trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, trastorno de conducta alimentaria. La verdad es que está muy, muy, muy variado. Y aquí las clases las tenemos con una doctora en los días viernes. Igualmente aquí estamos dos meses. Y el otro servicio que como tal ya es ahí en el instituto es en atención psiquiátrica continua. Aquí igualmente es como en trash, vemos a los pacientes de primera vez o que van por algún factor de riesgo. Esta es mi última rotación, así que no he estado ahí, pero mis compañeras me comentaron que hay clases los días martes y los días jueves. Y bueno, no sé si, si haya una, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Si nos ayudas Belén Aspier, que es médico pasante aquí en la coordinación de servicio civil, civil, perdón, social, a este ir dándole pie a las preguntas, por favor. ¿Qué tal, buen día a todos? Pues realmente no hay dudas, no tenemos nada en el chat. No sé si alguna de nuestras médicos internos que estén conectadas quisieran hacer alguna pregunta. ¿Qué tal, buen día a todos? Parece que no. ¿Algo que quieran agregar la doctora Jiménez o el doctor Guerrero? Bueno, igual de mi parte, yo recomiendo ampliamente el programa. La verdad es muy completo, es abundante, es gratificante, es extenso. Se puede aprovechar, se puede aprender demasiado. Y como les comenté, todas las actividades que realizamos están supervisadas, ya sea por residentes, por médicos adscritos. Y pues la verdad es que aquí, bueno, todos son muy amables, obviamente hay mucha disposición para enseñar, claramente es muy importante pues el interés que nosotros le pongamos. Y como el doctor Benjamín había mencionado, pues no es un requisito querer estudiar psiquiatría. O sea, la verdad es que no se necesita quererlo para poder aprender o para poder observar al paciente desde otro enfoque. Y pues es muy importante como médicos generales o como médicos especialistas, pues tener en cuenta estos diagnósticos, pues identificarlos o incluso darles un tratamiento de manera oportuna para el paciente que lo necesite. Claro, y como ya lo dijo la doctora, si vas a ser pediatra, te va a servir que rotas por psiquiatría infantil. Si vas a ser psicogeriatra, también te va a servir si vas a ser internista. En fin, en cualquier área que estés de la medicina, en especialidad que vayas a estudiar, te va a servir tener estos conocimientos en salud mental. Y digo, y si vas a ser psiquiatra, pues te vas a hacer como un R1 en este servicio social. Magnífico, doctor. Pues muchísimas gracias. Parece que no hay preguntas por parte de los médicos internos de pregrado que se conectaron. Seguramente a través del correo electrónico y del Facebook que nosotros tenemos. Y a donde vamos a subir esta presentación. Llegarán varias preguntas. Y si usted no lo permite, doctor, con mucho gusto se las hacemos llegar para que nos ayuden a responder. En caso de que así sea. Con gusto. Será un gusto para nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y pues que tengan muy buen día.